Bueno, bueno, aquí estamos de vuelta, señores, aquí estamos de vuelta, súper interesante hoy el contenido, súper picante, ¿verdad que sí? Bueno, y luego de par de días de ausencia, ya por motivo de Navidad y todo esto, unas vacaciones, retorno aquí a la cabina, no sé si fue un robo legal, esa sotana que tiene puesta hoy, Ronnie, al pelo, en A Lofoques Radio Show. Hola, me extrañaste esa. Bueno, ¿qué se va a hacer? Esa sotana, esa sotana, explícame Ronnie. Ah, bueno, una ropa, tú sabes que yo soy único. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Dale. Eh, buscando esos sonidos. ¿Qué sonido? Yo no tengo necesidad de sonido, porque dime, dime, ¿para qué creen que yo soy de sonido? Buscando esos sonidos. Este es un outfit auténtico como yo, mi personalidad. No todo el mundo se lo puede poner porque no todo el mundo tiene la personalidad. Déjame ver, déjame ver. Claro. Mira, mira, mira esto, güey. Mira, mira, mira. Linterna verde o algo así. Este vestido Balmain, ¿tú sabes cuál es esa marca? Claro. De mil setecientos dólares. ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? Este vestido. Eso te la da la cortina. El bozai cuesta quinientos dólares, ya tú sabes, por ahí se va. Los tenis. Sí, pero quítate el bozai para que te escuche bien, Ronnie. Ok, déjame quitarlo. Déjate esa vaina, mano. No lo voy a quitar. Ahora sí. Preparase un bulldog. Ahora sí me escuchan mucho mejor. Sí, dale. Claro, porque imagínate, ya tú sabes, un outfit de algunos tres mil dólares. Roddy, tú con esa pinta en la calle, en tu vehículo, te pichas una goma, un cuidero, una vaina. ¿Qué tú piensas de eso, por Dios? Nada. Más fácil se me hace, porque al estar más sexy, tú entiendes, me pueden ayudar un poquito mejor. Se pintó el cabello también de blanco. Ah, un cambio de look. Estamos en el dos mil veinte, venimos con buenas vibras, con energía positiva y con cosas buenas nuevas. Con cosas muchas, mucho mejor. Qué bueno, qué bueno. Entonces iniciando ya el segmento al pelo, ¿qué tenemos, Ronnie? ¿No lo presentaste cuando está molosa voz en off? Claro. Hace rato ya, hace rato. Sandy parece que está falta de comida, eh. No, 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 no. ¿Por qué tenemos al pelo con Ronnie? Ahora sí, ¿qué te pasa? ¿Dónde estabas, Jesse? Yo no sé. Él te estaba dando un boche del micrófono, acuérdame. Señoras, vamos a iniciar con la parándula internacional. Ustedes saben que el pasado 24 de diciembre. Claro, claro, claro. ¿Qué pasa? ¿Qué te hiciste en Navidad, Ronnie? En Navidad, ¿qué yo hice? Bueno, comí mucho, trabajé bastante. ¿Comiste pavo? Hice el amor mucho también. Ajá, bueno. Claro. Son cosas buenas que pasan, imagínate. No teniendo mucho tiempo libre y entonces aprovechar ese tiempo libre que no había trabajo, o sea, trabajo en la emisora aquí en Santo Domingo. ¿Hubo algún tipo de meditación en tu vida? Claro. ¿De meditar? Sí, de meditación. ¿Qué meditaste, por ejemplo? Medité con mi pareja. O sea, que meditaste tener más paz, ser una persona más tranquila. Por eso lo dije al inicio de la sección. Dije que en este 2020 vengo con Buenas Vibras, el 2020 con algo diferente, por eso me cambié el color de pelo para venir un poquito, tú sabes, diferente la sección. Algo novedoso. Claro, exacto. Muy chulo, todo diferente. Entonces creo que eso es parte ya de... ¿Te regalaron mucho de 24? Claro. ¿Qué te regalaron? Me regalaron ropa, me cambiaron mi teléfono, obviamente ya viene el camino. ¿Te cambiaron el móvil? Claro. ¿Cuál te van a mandar ahora? El iPhone 11 Pro. ¿Cuál, cuál, cuál? iPhone 11 Pro. Oh, my God. Pro Max. Yo estoy atrás de la última. El Pro Max. ¿El iPhone? Viene el camino, claro. ¿El iPhone? Sandy no es Team iPhone. ¿Quién te lo cambió de ese móvil? ¿Quién te lo va a regalar? Una persona. ¿Tu pareja? No, una persona por ahí. Ah, es un joseo ya. No, 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 un joseo no, una persona por ahí. Un tapeo 2020. Un tapeo 2020 ya. Ese fue el primero. Ay, oh my God. ¿Qué nos trae, mi amor? ¿Con qué vienes hoy? Señores, ustedes saben que el pasado 24 de diciembre, pues Cardi B mostró en sus redes sociales de que ella había, se habían regalado a Navidad, pues una mansión. No importa una noticia. Bueno, a ti no, pero a la gente sí. Y por estar más nueve hoy ya. No importa, pero lo vengo con, ven, o sea, escuchen, presta atención y después ustedes comentan. Vamos a escuchar, vamos a escuchar, a ver. Perdón. Entonces, eh, Cardi B se regalaron una mansión grandísima, eh, como cuenta con, bueno, cuesta 5.75 millones de dólares, eh, la mansión tiene 22.500 pies al cuadrado. Ustedes se pueden imaginar lo grande que es. Es bastante grande, inmensa. Y cuenta con un gimnasio. Ya ustedes saben un gimnasio, podemos decir, del tamaño de toda la emisora, eh, un campo de tiro con paredes de acero. No sabemos si eso es legal. Pero es muy, muy, muy diferente en una mansión de, de, de tanto dinero. Eh, cuenta con una cueva, una bodega de vinos. Ya ustedes saben que a Cardi B le encanta, eh, lo que es los vinos y todo eso. No se sabe si en el futuro ella puede venir con, con un vino en con su nombre o trabajar para venderle vino a un restaurante. Eh, tiene una increíble piscina, tiene una sala, ¿no se escucha? Es que es de Maya. Ok. Ahora sí. Tiene una sala. Tiene una sala de entretenimiento con juego de billar y... Tiene una sala de entretenimiento con juego de billar y máquinas. Ustedes saben, como máquinas normales. Ey, te soy sincero. Tiene una habitación con chimenea. A nadie le importa eso. Claro que sí, a la gente le importa porque tú te imaginas, por ejemplo, por ejemplo, ¿qué artista de aquí del país puedes vivir como están viviendo Cardi B y Ops? Dos millones de gente. ¿Qué artista puede, qué artista de aquí de Santo Domingo, qué artista de Santo Domingo puede darse la vida que se está, que se están dando Cardi B y Ops? Sandy. Yo creo, yo creo que el Alfa, si vende todas sus joyas, si vende sus zapatos, si vende todas sus cosas y con la fortuna que tiene, puede hacerse una mansión de esa magnitud. La pregunta del siglo. Creo yo. Vamos ya. En mi opinión. La pregunta del siglo, ¿cuál es? La pregunta del siglo. A ver. ¿Qué le va a cambiar a uno la vida? Saber que Cardi B tiene tramitaciones. Bueno, eso es motivación. A la gente no le importa. Hay gente, hay artistas aquí en el país. Eso es motivación. Tú apena lo que tiene un penthouse. Tú apena lo que tiene un penthouse. Tú apena lo que tiene un penthouse. Cardi B no corre cómo te mueve. Claro. Tú apena lo que tiene un penthouse. Eso puede ser en coro en coro. Tú apena lo que tiene un penthouse. ¿Un pejado? Claro. Apenas. Y un pejado durísimo de dos pisos. Yo quiero tener uno. Con piscina. Tú tienes los ojos colorados, ¿qué pasa? Claro. Tú tienes los ojos rojos, ¿qué pasa? No, para nada. Estoy enfermito de la gripe. A ver, está enfermito. Él apena lo que tiene un penthouse. Eso puede ser y de motivación para él poder por lo menos comprárselo o juntar o cogerse el banco prestado. También es verdad. Claro. Eso puede ser. Yo quiero hacer apenas en mi vida. Jessica, ¿eso no te serviría de motivación a ti para tú comprarte eso en un futuro? Sí, consigue lo cuarto. O tú vivir en un futuro, en una mansión de esa magnitud. Sí, consigue lo cuarto. Jessica puede porque Jessica cobra. Jessica cobra. ¿Cuánto costó la mansión en esa casita? 5.75 millones. Aproximado. Millones de dólares. ¿Y se puede multiplicar eso en la calculadora? No, no dan los números. Pero aquí en Santo Domingo el terreno es más barato. Remodelarles es mucho más barato. Se puede. ¿Sabes qué sería? En todo caso, que tú lo enfocaras como qué artista pudiera llegar a ser como Cardi B. No, no es que pudiera, sino que pudiera darse la vida. O sea, pudiera tener esa, esa, yo lo dije. Pudiera. Un alfa. Un alfa. Un chimbala. Por ejemplo, por ejemplo, Dalisa y Mozart pueden juntar su fortuna y vivir así. Sí. Porque Dalisa tiene dinero y Mozart también. O sea, ellos pueden juntar la fortuna de ambos y vivir en una mansión así. Eso está chulo. Eso está muy, que coincide, o sea, tiene sentido. Mozart también tiene mucho dinero. El alfa tiene bastante dinero y se buscó bastante en diciembre para él tener y vivir así. Tú eres contable, tú eres contable. Pues, no es que yo sea contable, pero sí vi muchas fiestas que él tenía. ¿Y cuánto cobra el alfa por fiesta? Averígate tú, a ver ahí. Son unos dolaritos caros, ¿tú entiendes? Entonces calcula todo lo que hizo solamente en diciembre. Imagínate el tour que hizo. O sea, ahí hay un dinero que él hizo. No fue de gratis que él estuvo en todas esas fiestas, ¿o no? Ah, claro. Mucho dinero para Santiago, imagínate. ¡Sortano del padre! Imagínate. Señores, por otro lado, la cantante española Rosalía publicó en Instagram o en Twitter una foto con la Virgen María y ahí hubieron en las redes sociales un sinnúmero de comentarios y críticas y haciendo memes con la foto de ella y la Virgen. Incluso hasta cambiaron la oración. Entonces saben que nosotros decimos Dios te salve María y dijeron no. La cambiaron y le pusieron Dios te salve Rosalía. Imagínense que se volvió viral. Entonces eso estuvo viral en el mundo entero. La gente se ofende. No, mucha gente se ofendieron y se sintieron mal. Se sintieron mal y se sintieron ofendidos por dicha foto. No sabemos que ella quiso dejar dicho con esa foto, pero los fanáticos no dejaron de comentar y no dejaron de hacer los memes comparándola con la Virgen y se parece un poquito porque en una de las fotos... Son mujeres las dos. Y blanca y entonces... Refinada. Se parecían, se parecían. Tengo hambre. Señores, ustedes saben que muchos se han preguntado qué ha pasado con el caso de John Melo el Meloso y Sandra B. Rocal. ¿Qué ha pasado ahí? Claro. Muchos se han preguntado. Dije que confiaras. ¿Y tú vas a orando ahí en el rincón? ¿Viste? ¡Eh, por Dios! ¡No, es que es un campesino! ¡Es que un campesino! ¡Claro! Es un campesino porque empiezo con las internacionales. No le interesa lo que le interesa a los de aquí del patio. Yo soy una persona versátil. Me gusta hablar de todo un poco. Para que aprenda del entretenimiento. Aprende a hacer farándolo internacional. ¡Claro! Aprende. ¿Quién es tu jefe? No, tú eres mi jefe, pero aprende. ¿Y quién hace la sesión? Aprende a hacer farándolo internacional. Oye, historia, Ronnie. Ronnie. Dígame, jefe. Yo creo, Ronnie, que como es tu primera aparición del año, tú tenías que comerse en Caramago. Yo me doy el melo si santa. Creo yo. No. Es que se agotaba después, no dio más nada, para verla. Sí, más interesante, claro. Creo yo. Porque fácilmente en esta parte de YouTube nadie lo va a ver ya. Porque te iban a quitar en el principio. Dale. Señores, como ya Santiago terminó, ok. Mucha gente se ha preguntado qué ha pasado con el caso de John Mel y Sandra Berrocal. Pues yo platiqué esta tarde con Sandra Berrocal y le pregunté que qué había pasado, que si la demanda seguía en pie, que todas las preguntas que todos se han hecho, pues Sandra me dijo a través de su cuenta hablamos y me dijo que sus abogados están en ese proceso y se están encargando de todo este caso. Puede ser, o sea, yo, puede ser que como John Mel estaba de trabajo, seguro le llegaron las citaciones y su abogado seguro la pospuso por trabajo. O sea, el resumen, ella no ha retirado. No, el resumen es que el caso sigue en pie y sus abogados están trabajando en ese caso. Y por ese mismo lado, ¿qué pasó con la tuya? Pues sí. No quiero hablar del caso. No, no, pero es justo preguntar, porque tú también estás en la farándula. Llegó Berro y se puso amarillo. Se parece en China. Trágica. Señores, y por otro lado, ya cerrando el caso de... A publicó la tablita. Ya cerrando el caso de John Mel y Sandra. Señores, no sabemos. Ustedes saben que hace unos meses, pues Cardi B se llevó a Offset, a un strip club, ¿verdad? De su cumpleaños. De su cumpleaños. ¿Qué es lo que está pasando? Él no me deja terminar la idea, señores. ¿Y qué es lo que está pasando? Pero no le hagas caso y sigue. Hace unos meses, Cardi B se llevó a Offset, a un strip club, y ella misma le dio el dinero y tiraron, se lo vacilaron, tirándole dinero a las strippers. Permitió que las strippers, pues, le bailaran, etc. En este caso, yo quiero saber, en mi opinión, si el mayor y su esposa, o su, no sé qué está pasando, o si el mayor está soltero, porque a través de su cuenta de Instagram, vi hace unos... El martes, perdón. El martes que él estaba posteando, luego de una fiesta, unas strippers bailándole, tirándole un sinnúmero de dólares. Pero eso es normal, como en los urbanos. Pero, es normal, pero, si, por ejemplo, que tú veas tu marido por ahí que se va de viaje. Pero mi marido no es urbano, bebé. Mi marido no tiene permiso de ir al strip club. Empezando por ahí, oíste. Entonces, ¿qué estaría pensando? No sé si era que estaban pillados, porque vi el 31, pusieron su foto. O si estaban grabando un video. No, no era un video, era un strip club, no sé si era en Estados Unidos, o dónde era, pero las strippers les estaban bailando, les estaban tirando un dinero, ahí estaban los amigos bailando, bailándole también a él. Entonces, lo que muchos fanáticos estaban preguntando, que si era que el mayor estaba soltero, o había terminado su relación. ¿Qué era lo que estaba pasando en eso? Eso fue lo que yo también me estoy preguntando, si está soltero, o está casado. Pero de relajo, yo veo que eso es normal. No, no es normal. ¿Es normal? Sí, a ti como mujer. Me lo escucha, escucha, escucha. Pero tú no puedes comparar mi relación con un urbano. Pero tú como mujer, tu opinión, ¿tú dejarías que tu pareja fuera a un strip club y que le bailaran? Él ha ido, yo he ido con él a strip club, me encanta y quiero soltar mucho dinero a la mujer. Sin tú estar presente en el acto, en la fiesta. A lo mejor salió con unos amigos a disfrutar y grabaron sanamente, porque el hecho de un strip club no significa que tienes que tener relaciones íntimas con las mujeres que están ahí. Sin tú saberlo, por ejemplo. ¿Y si ella le dio permiso? Ahí, eso es lo que voy a decir. Y él lo grabó, que no tiene nada escondido, porque después subió la foto con su esposa normal. No, 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 eso fue. Exacto. Y si la tipa no sale, la esposa. No dije que él estaba sola. No, 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 no. Habían varios amigos, estaban compartiendo, estaban tirando el dinero y todo eso. La cosa, la cosa, puedo ver si era que grabó el video. No, no fue él de su teléfono, en su teléfono estaba verando las strip clubes que estaban ahí y él estaba grabando ahí el video. Mira, te lo voy a mostrar para que no, no, no. No estoy buscando un problema, porque eso fue publicado en su misma cuenta de Instagram. No fue solamente un video, fueron varios. Gracias. Señores, mira el video, Jessica, para que tú más o menos tenga unidades, ¿cómo se ve? Si me importa mi corazón, yo lo que te estoy diciendo es que a lo mejor tu esposa estaba es con, pero que tengo que voy yo en el género con el mayor. Mi amor, mi pregunta es, ¿cómo mujer? Te pregunto, ¿cómo mujer? Mi esposa puede ir a un strip club y yo le doy todo. Por todo este principio que no, que tú no lo dejarías. Pero tú estás jodiendo, ¿por qué no puedo ir a un strip club? ¿Por qué no? Y que la mujer le va a ir a mirola ahí. ¿Y por qué no? Cuando un hombre te va, no me importa eso. Cuando un hombre te va a montar cuernos, te lo va a montar como sea, te lo va a montar con la tipa que trabaja en su oficina, no con un stripper. ¿Tú crees? Claro. Cuando un hombre va a montar cuernos, te lo monta con quien sea, con tu mejor amiga, normal. Yo soy muy, muy madura en eso, ¿son de nada? Aquí no hay seguridad después de la deuda. Así que que el mayor vaya a un strip club, eso no es un pecado. No tiene sentido realmente. No, si estuviese, puede ser que esté soltero, porque me imagino que la mujer de la edad es muy estricta, según me han dicho, es muy estricta. No te he preparado en diciembre, hermano. ¿Pero de qué tú me estás hablando? Yo solamente te dando una información que está publicada en la cuenta, no te dicen nada fuera de lo normal. No trajo una exclusiva de nada. No, no traje una exclusiva. ¿Y qué fue la exclusiva que yo acabo de dar? De lo de Jomel y Sandra. ¿Puedo hablar de eso? Es exclusivo, ¿verdad? ¿Puedo hablar de eso? Si tú puedes hablar de tu caso. No, es que yo no sé nada de mi caso, yo no sé nada. Yo de ese caso no sé nada. No te ha llegado notificación y nada. Yo no sé nada, por eso te dicen, no hable del caso, porque de eso no hay nada. O sea, no puedo hablar de nada. Yo la exclusiva aquí que no ha pasado nada. Nada, no sé de nada, o sea, literal, no estoy desligado del caso. Señor, las recomendaciones, como siempre, Ruf Club en San Francisco de Macorís, pasen por allá, en los lugares por allá, pronto estará Jéssica con nosotros nuevamente por allá, Nabil también. Ahí nos vemos. Y ya ustedes saben, Ruf Club en San Francisco de Macorís, esto es el pelo a los poquerías de show. Vamos ya. La sotana, ¿de quién es la sotana, por Dios? La sotana, ¿eh? La sotana, ¿eh? La sotana, ¿eh? Gracias.